Son más de 300 las personas que llegan a diario al Cibasi Centro a retirar su carnet de recuperado. Una de ellas es Gracia Quintanilla, quien comenzó a sentir los síntomas del COVID-19 en mayo y fue hasta el 13 de julio que le dieron el alta. Un proceso difícil sostiene. Yo me empecé a sentir bastante cansada, con bastante tos, dolor de pecho. No podía, no me sentía sabor a la comida, casi no comía. Estuve con antibióticos, con spray, con terapias y con bastantes medicamentos. Muéstrame esto hoy, por favor. Luego de haber superado el virus, el Ministerio de Salud se comunicó con ella para notificarle cuándo y dónde podría retirar el carnet. Me cayó un mensajito de texto donde decía que yo podía retirar mi carnet de recuperado y daban un número de WhatsApp. Para escribir, yo sinceramente no escribí. Me llamaron luego que lo viniera a retirar al Cibasi Centro. Pues creo que ya da una seguridad también para los lugares que yo pueda visitar, en mi lugar de trabajo. Que por el momento tengo una inmunidad, ¿verdad? Y que ya logré pasar ese proceso. Es un proceso rápido. La persona únicamente debe presentar su dueño al personal del Cibasi para que se le entregue el carnet. Oscar Aguilar también llegó desde muy temprano para hacer el retiro. De suma importancia, pues en alguna medida nos asegura que ya estamos libres del COVID. Sin embargo, pues nadie puede asegurar que no nos podamos volver a contagiar. Por lo tanto, hay que guardar doblemente las medidas de precaución. A Giovanni García también lo contactaron del Ministerio de Salud para ir a traer el carnet de recuperado. Pues en mi caso, el Ministerio de Salud dio seguimiento durante, estuve en el periodo de aislamiento, finalizó el periodo y me volvieron a llamar para hacerme el comentario de que podía pasar a retirar en el Cibasi Centro el carnet, ¿verdad? Los beneficios de portar este carnet es que las personas que han perdido su trabajo durante la pandemia pueden optar a uno de los empleos temporales que el gobierno ha puesto a disposición, como la entrega de paquetes alimenticios y kits de medicina, cuyo salario mensual es de 500 dólares. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.